Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo nada más que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Conversar es un arte. Conversar no es tan fácil. Es muy fácil hablar y hablar y hablar. Lo que es difícil es entablar un coloquio, un diálogo, una tertulia en la que no se trata de discutir. Cuando uno habla con alguien no se trata de ver quién gana. Se trata de enriquecernos recíprocamente. Lo que él me dice o ella me dice, lo que yo digo y ambas cosas al conjugarse nos van a enriquecer nuestra cultura, lo que sabemos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de educarnos. Por eso me interesa muchísimo hablar de este tema con ustedes. Hay algunas reglas básicas y se las voy a ir dando poco a poco. En este módulo 1 vamos a dar 5 reglas y en los siguientes módulos daremos las demás. La primera regla que les voy a dar es esta. No hable demasiado. Es un fenómeno común cuando se ve a todo un grupo de personas, pero solo uno de ellos domina con su palabra, lo que causa al resto cierta contrariedad. Fíjese, siempre hagan una pausa cuando esté usted hablando por si alguien quiere decir algo y verdaderamente escúchelo. Responda, pero no se aparte del tema. Hice otra regla. La regla número 2 de este módulo es la siguiente. No se aparte tanto del tema principal con temas laterales. Es también común ver a gente dando grandes introducciones y al final, cuando logra decir algo hacia lo que iba dirigido, se aparta con temas laterales, recordando historias que promete contar más tarde y que quizás otros ya lo han escuchado contar varias veces o que a lo mejor ni siquiera tienen nada que ver con el tema que está uno tratando con ellos. Por eso no hay que hacer esto de hablar de cosas laterales, ni tampoco decir y después les voy a contar esto, porque qué tal si ya lo oyeron o qué tal si no les interesa o qué tal si no le da tiempo de contarlo. Entonces va a usted a ser un muy mal conversador. Y recuerde siempre, de todos modos, haga pausas por si alguien quiere decir algo. La tercera regla en este módulo 1 es la siguiente. No intente recordar fechas y nombres exactos si no los trae claramente en la mente en ese momento. Como cuando uno quiere recordar una fecha exacta o un nombre y hace esperar a todos varios minutos. Si no lo recuerda, siga adelante. No es tan importante como el tiempo que hace perderle a sus interlocutores. Mire, haga lo que don Miguel de Cervantes Isabelra, que dijo en un lugar de la mancha de cuyo nombre no me quiero ni acordar, bueno no decir ni acordar, pero ahí está la fórmula. ¿Me explico? Es nomás en un lugar de la mancha, no me acuerdo cómo se llama. Lo mismo usted cuando conversa, no trate de recordar exactamente dónde, cuándo, a qué horas, en qué momento y con quién nombre, apellido paterno y apellido materno. No viene al caso. El punto está en lo que ocurrió, en la anécdota que pretende contar o en la historia que pretende usted contar. Y le voy a dar la siguiente regla. La regla número cuatro en este módulo es la siguiente. No hable solo de sí mismo. No hable de usted mismo. Y si va a hacerlo, pida licencia a quienes la están rodeando. No es divertido escuchar a una persona hablar de toda su vida, incluyendo enfermedades contadas con lujo de detalle. Las personas pensamos en nosotros mismos como nuestro tema favorito, pero no debemos pensar que eso sucede también para el resto. No cree usted que uno es el centro del mundo o el sol del universo. Cada quien piensa eso de sí mismo, probablemente. Por eso mejor no se exponga a que lo ridiculicen o a que lo contradigan, porque uno no es el centro del universo. Y además, si a mí me dio una enfermedad y quiero contar cómo me operó el doctor, en qué hospital, cuánto tiempo duró la cirugía, cuántas inyecciones me pusieron para dormirme. ¿A qué le importan? Estamos hablando de un tema y no hay que apartarnos del tema ni entrar en detalles. Y la salud de uno, pues es la salud de uno. Salvo que alguien le pregunte a usted, oye, ¿cómo te fue en tu operación de tal cosa? Bueno, pues uno puede resumirlo. Pues mira, me fue muy bien, me operaron en tanto tiempo, el doctor fue un éxito y ya. O a lo mejor no fue un éxito y quedé con secuelas que me impiden hacer tal cosa. Pero eso es todo lo que hay que decir cuando se trata de hablar de sí mismos. Procure evitar ese tema. Y la quinta regla en este módulo es la siguiente. Trate temas que no son de interés del otro. Y si usted es invitado a hablar de lo suyo, también piense en los límites apropiados. La otra persona también debe comprenderlos. No se puede hablar de uno mismo todo el tiempo. A la gente le interesan cosas, hechos, anécdotas, incluso cosas divertidas. Anécdotas que les permitan reír y divertirse y participar en una conversación amena. Y como le dije al principio, que la conversación no sea una discusión en la que se trate de ver quién gana y quién pierde. Que la conversación se convierta en un intercambio equiparable de satisfactores culturales o de satisfactores de entretenimiento que nos enriquezcan de manera recíproca. Yo a usted y usted a mí. Esto es todo por hoy en este módulo número uno del Arte de Conversar. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sepa usted que ya hay otro video en el aire. Muchas gracias.